¡Suscríbete al canal! Impresionante, mucho ritmo, mucho huevo el equipo, no bajó los brazos. Cuando nos echaron dijimos, bueno, vamos de todo nada a la serie, remontamos bien y en la final seguimos remontando. Allá nos complicamos en el agua en la clasificación, nos metimos 13, 14 y bueno, de ahí en más, la verdad que toda alegría, largamos quinto la serie, pudimos terminar segundo y nos posicionó a largar cuarto ahí en la final, que nos dio la opción de la posibilidad de pelear un puesto en el podio. ¿Cómo fueron las peleas para poder llegar a ese segundo rumbo? No, fueron lindas peleas, todas limpias, yo logró superar a Collazo, venía muy bien por adentro, después me pasa Marco, Marco lo sale a buscar a Garro y bueno, justo dio que se le trabó la caja a él, así que pudimos hacer un 1 o 2 para los motores, que somos los dos motores del ZP, y la verdad que los motores venían iguales y bueno, se dio que él pudo terminar un puesto delante mío, pero muy contento, muy contento con mi resultado y con mi equipo que trabaja mucho. ¿Querés que termine ya la carrera? La verdad que tenía un auto bárbaro, después del primer Payscar fuimos más firmes que ellos, pudimos superar un auto y bueno, veníamos en la lucha otra vez Payscar y bueno, se terminaba la carrera, pero la verdad que feliz porque el auto desde que largamos tiene un ritmo increíble, avanzamos 7 posiciones y en la clase 3 está difícil, así que estoy muy contento. ¿Cómo fueron las posiciones que fuiste avanzando? ¿Cómo las fuiste ganando? Fueron maniobras limpias, la verdad que muy limpias, por ahí se pasaban un cachito de largo, hubo la salida del Curbón que había aceite y un poco de barro y bueno, ahí siempre se daba para hacer una maniobra, así que bueno, muy contento. ¿Tuviste que cuidar en algún momento o el auto siempre se mantuvo firme? No, no, siempre se mantuvo firme, traté de enfriar todo lo que más pude cuando salió al Payscar, esas dos vueltitas me ayudaron muchísimo, venía con un poquito de temperatura y bueno, obviamente con el desgaste de este circuito los frenos se gastan mucho, así que bueno, hice todo lo posible para poder enfriar y atacar de vuelta, pudimos, atacamos, pasamos, y bueno, me quedaba la ilusión de la última vuelta por ahí sin pescar, pero bueno, ya arriba del podio estoy feliz.